Hoy Ecopetrol no nos puede dar excusas, hoy estamos con un precio de barril óptimo para hacer inversiones en Barranca Bermeja y en la región y por supuesto para fortalecer a la misma empresa. Ahí decía, les planteé varias oportunidades para los empresarios de la región, no sólo de la región sino también de los santandereanos, con esos pozos abandonados pequeños y medianos. Tenemos que mirar la forma de cómo evitamos los inconvenientes de esos pozos abandonados. Aquí en Barranca Bermeja sufrimos con el pozos 158, el tema del afloramiento. Hoy todavía no es claro, necesitamos una respuesta de Ecopetrol. Estamos elevando la voz en el alto gobierno, demostrando cuáles son las necesidades que tenemos nosotros para que ellos nos den soluciones, pero no soluciones a largo plazo, sino soluciones prontas, porque hay como hacerlo en Barranca Bermeja.